Guillermo Rivas Roulat nació en 1926 en la Ciudad de México. Mejor conocido como El Borras, fue un actor de comedia, telenovelas y cine. Debutó en la cinta Los Hijos del Divorcio 1958. Siguió con Gutierritos, Los Hermanos Diablo, Juan Pistolas, El Mil Usos, El Ojo de Vidrio, entre otras. En telenovelas grabó Madres Egoístas, Clarisa, El Vuelo del Águila, Bajo Un Mismo Rostro, Marisol y muchas más. Su fuerte fue la comedia. Participó en Ensalada de Locos, El Show del Loco Valdés, Bartolo y su gran éxito Los Beverly de Peralvillo. Filmó con grandes estrellas del cine y la televisión. Murió en 2004 a los 77 años, a causa de hepatitis y neumonía.